Cuando, como y donde elijas, estés donde estés, elcorreo.com te lleva de fiesta. Desde el domingo 22 a las 12 y media del mediodía, siguen directo a los protagonistas de las fiestas desde el Hotel Ercilla, todos los días y por la noche, los fuegos, en directo. Estaremos también en todos los actos de esta Semana Grande, para que los veas cuando tú quieras. Y estate muy atento, porque vernos, además, tiene premio. Si no quieres perderte nada en Astenagusia, conéctate a elcorreo.com.